Música Esta es una convocatoria que se denominó Abre Alas y que tenía que ver con financiar proyectos que se vincularan a robustecer programas de extensión en contexto de encierro de las universidades. En la Universidad Nacional de Ríos hay dos equipos, el equipo de comunicación comunitaria de la Facultad de Ciencias y Educación y nuestro equipo de la Facultad de Trabajo Social. Lo que hicimos fue presentarnos conjuntamente y plantear en el marco de la universidad la necesidad de que justamente la universidad tenga una política académica sólida y sistemática para los contextos de encierro como tienen muchas otras universidades. Nosotros trabajamos en el proyecto a partir de una articulación de ambos equipos. Por lo tanto, la idea fue respetar esas dinámicas, pero también producir otras dinámicas de articulación entre ambas facultades, entre ambos equipos, de tal manera que actualmente cada equipo está llevando adelante sus talleres, pero además estamos organizando, por ejemplo, en común el ciclo de actividades culturales en la Unidad Penal 1 y en la Unidad Penal 6 de Paraná con presentaciones de obras de teatro, presentaciones de músicos, etc. Y también hacia el interior de la universidad tenemos planificada una serie de jornadas de concientización y sensibilización, culminando por el mes de octubre con una gran jornada donde participarán seguramente muchos referentes del campo de la universidad en un contexto de encierro, de tal manera que haya dentro de la UNER una masa crítica y un convencimiento de que hay que empezar a generar ese tipo de políticas académicas de manera sostenida y estable.